Reina y Padre, en misericordia y de la cultura, en la casa nuestra, Dios te sale, aquí la amamos, por lo que he sacado, mi hijo de Eva, aquí se inspiramos, viniendo del agua, en la generada de la alma, en la presión, la mamá de la vida, vuelve a nosotros, esos tus ojos, dice Viva, 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 viva. Viva, 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 viva.